Desde Cusco, capital histórica de Perú, hasta las pirámides de Keops en Egipto, nos transporta la muestra chef fotógrafo que esta semana quedó inaugurada en el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño en Granma. Con carácter itinerante, la exposición reúne 37 fotografías realizadas por el guerrillero heroico en la década de 1950 de las 279 instantáneas que componen el proyecto inicial. Esta recopilación, realizada con el apoyo del Centro de Estudios Che Guevara, el Consejo Nacional de Artes Plásticas y el Ministerio de Cultura, revela al público diferentes facetas en la vida del héroe, devenida entonces en una especie de autorretrato. Destacándose por su valor histórico documental, chef fotógrafo permanecerá en la Galería Comercial del Centro de Artes Plásticas hasta el 14 de julio próximo. Sin dudas, deviene un homenaje a la grandeza de la figura de Che Guevara y un espacio de obligatoria visita para quienes recorran las calles vallamesas por estos días. Rey Villa y Vivian Armesto Echavarría, en directo.